¿Cómo imaginas el partido? El partido es cuando juegas por los puntos y en esta instancia que son tan importantes. Nosotros sabemos que ellos vienen de no conseguir resultados en estos últimos dos partidos. Por ahí jugando bien, por momentos jugando muy bien y por momentos no tan bien. Pero es un equipo que tiene una calidad de jugadores importante. La mayoría juegan en Europa, tienen un buen ataque. Por eso nosotros vamos a tener que estar atentos en algunas cosas de todo lo que tenemos planificado. Pero seguramente va a ser un partido muy duro. ¿Tienes el equipo paraguayo en la cabeza? No, ya lo tengo. ¿Ya lo tienes definido? Sí, son mucho tiempo de trabajo que hacemos preparándolo. Ya tenemos todo, así que estamos muy tranquilos y seguramente esperando tener un buen resultado. ¿Los antecedentes de los enfrentamientos Perú-Paraguay en Lima se consideran o las rachas están para romperse? Yo creo que son... Sí, es para tener en cuenta. Pero yo creo mucho en lo que hago, en la calidad de jugadores que tenemos, cómo están, cómo han hecho progreso en este último periodo, cómo están alimínicamente, cómo están tácticamente. Haber conseguido cuatro puntos en estos últimos dos partidos para nosotros es muy importante. Por eso el equipo está creyendo en sí mismo y seguramente vamos a dar batalla.